Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una petición de una suscriptora que se llama Ana una petición que me realizó por Twitter y era un top sobre las películas del género ciberpunk así que nada, vamos a ver cuáles son para mí las mejores películas de ciberpunk quizás os sorprenda un poco lo que vais a ver en este vídeo pero en fin, luego en comentarios me podéis dejar vuestras impresiones A Ana, pues te envío un saludazo, te dedico a este vídeo y espero que te guste ¡Comenzamos! Música Ya ha salido en otros tops esta película pero aquí vuelve a estar pero en el top puesto número 6 Yo Robot o I Robot del 2004 bueno, ya he hablado de ella varias veces me parece una buena película y los efectos, aunque ahora se vean algo desfasados en aquel momento me gustaron de hecho fue nominada al Oscar por mejores efectos visuales pero aquí estamos hablando de las películas de género ciberpunk o que dentro de su género se incluye el ciberpunk así que este puesto creo que es el idóneo para ella Chicago, 2035 vivimos en completa armonía con robots inteligentes cocinan para nosotros conducen nuestros aviones cuidan de nuestros hijos y confiamos plenamente en ellos debido a que se rigen por las tres leyes de la robótica que nos protegen de cualquier daño inesperadamente un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico y el detective del Spooner queda a cargo de la investigación Quinto puesto para Videodrome del año 1983 y que también ha salido en algún vídeo anterior sobre esta entrega decir que me encanta el cine de Cronenberg en general me gusta y esta junto con la mosca son mis películas favoritas de su filmografía Max Renn un aburrido operador de televisión por cable descubre un día una televisión real llamada Videodrome una palpitante pesadilla de ciencia ficción que nos muestra un mundo en el que el vídeo puede controlar y alterar la vida humana considerada por Andy Warhol la naranja mecánica de los años 80 en el cuarto puesto he situado a The Five Element es decir el quinto elemento una película que me flipó cuando la vi por primera vez Luc Besson traía esta película convertida en culto que a mí personalmente me hace disfrutar mucho todos los personajes me gustan hasta el de Chris Rock para mí una de las grandes de este vídeo cada 5.000 años se abre una puerta entre dos dimensiones en una dimensión existe el universo y la vida en la otra dimensión existe un elemento que no está hecho ni de tierra ni de fuego, ni de aire, ni de agua sino que es una anti-energía la anti-vida es el quinto elemento el tercer puesto es para Total Recall pero la original de 1990 desafío total protagonizada por el gran Choache Schwarzenegger esta película de Paul Verhoeven también me gusta mucho y esta es una de sus grandes películas otra que entró directamente a ser de culto y que mejor representa la ciencia ficción nos sitúa en la tierra en el año 2084 Doug Quaid un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte decide entonces recurrir al laboratorio de Recall una empresa de variación de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno pero la droga hace aflorar en su memoria una estancia verdadera en Marte cuando era el más temido agente del cruel Kuhagen en el segundo puesto tenemos a Matrix del 99 y si no hay que ser muy listo para saber que esta película revolucionó tanto las salas de cine como parte de este género que después ha intentado seguir su fórmula con más o menos éxito los hermanos ahora hermanas Wachowski hicieron una película muy entretenida con bastante miga que quizás sus secuelas no supieron sacar partido anda rumoreándose por ahí que ya están preparando una nueva entrega Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software pero fuera del trabajo es Neo un hacker que un día recibe una misteriosa visita y el primer puesto recae para una película de animación se trata de Akira del año 1988 y que simplemente puedo decir que me parece maravillosa su estética, animación e historia me encantan así que no puedo hacer más que situarla en este puesto la película se situaba en el año 2019 en Neo Tokyo que es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la tercera guerra mundial Japón es un país al borde del colapso que sufre continuas crisis políticas en secreto un equipo de científicos ha reanudado por orden del ejército un experimento para encontrar a individuos que puedan controlar el arma definitiva una fuerza denominada la energía absoluta pero los habitantes de Neo Tokyo tienen otras cosas de las que preocuparse uno de ellos es Kaneda un joven pandillero líder de una banda de motoristas durante una pelea su mejor amigo Te Chuo sufre un extraño accidente y termina ingresado en unas instalaciones militares allí los científicos descubrirán que es el poseedor de la energía absoluta pero Te Chuo que no se resigna a convertirse en un conejillo de indias muy pronto se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido y hasta que llegamos hoy estas son para mí las mejores películas del género o subgénero Cyberpunk ahora dejadme en comentarios cuáles son para vosotros las mejores películas que podíamos encontrar en este género o subgénero y así hacemos un pequeño debatito entre comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!